Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo que os propuse por Instagram y que a todos os pareció bastante bueno, que es el cómo juntar cobayas. Este vídeo irá de la mano de otro, que subiré la semana que viene, que es de cómo socializar con cobayas. El cómo juntar cobayas en una misma jaula voy a aprovechar ahora que tengo aquí a Valeria y a Victoria, que son estas dos cobayitas pequeñitas de aquí, que son las hijas de Nesca. Hay que tener mucho cuidado a la hora de juntar cobayas, porque pueden ocasionar problemas bastante graves a la hora de la convivencia a largo plazo. Hay dos formas de hacerlo, una que me parece más correcta y otra que me parece demasiado brusca. La brusca, pues como os imaginaréis, es coger a las cobayas en cuestión, meterlas en la misma jaula, que se peleen lo que se tengan que pelear, y así, pues, hasta que se lleven bien. ¿Qué puede ocasionar esto? Puede ocasionar que las cobayas no se lleven bien de por vida, que esa pelea les marque, y que tengáis que tener jaulas separadas para siempre, porque si no, se pelearán hasta matarse. Es muy fácil ver cuando una cobaya se va a pelear con otra. Os fijaréis que castañan los dientes, levantan la cabeza en posición amenazante, y puede que incluso se pongan como a dos patas para atacar. Si veis alguno de estos signos, tenéis que separar las cobayas, porque es inminente una pelea. Al principio, cuando trajeron a Victoria y a Valeria, con Nesca había algunos pequeños roces. La suerte que tuve es que Saku y Roo las defendían. Así que eso es algo bastante bueno que tienen. El método que yo más os recomiendo es ir poco a poco. Lo primero de todo, tendréis que ir juntando las jaulas. Durante una semana, poner las jaulas separadas, y dejar simplemente que se oigan y que se huelan. Después, obviamente no las podéis tener en la jaula metidas una semana sin salir, así que para soltarlas, las cambiáis de habitación y las soltáis a cada una en una habitación diferente. Después de esa semana, lo que tendréis que hacer es juntar las jaulas para que queden reja con reja, y así se puedan ir oliendo. Si en alguno de estos momentos veis que están las señales de pelea, ir marcha atrás, ir de un paso atrás, y paciencia, muchísima paciencia. Esto puede llevar meses, semanas o incluso días, porque con Nesca y sus hijas al día siguiente ya estaban perfectas. Yo lo que hice fue, cogí esta puerta de aquí y cerré, porque aquí tengo puestas unas vallitas como haciendo una segunda jaula. Entonces, pues durante el primer día, bueno, ni eso, durante las primeras horas la cerré. Dejé que se olieran, que se reconocieran, porque se han visto más veces, aparte de cuando nacieron. Y bueno, pues así poco a poco se volvieron a reencontrar y se empezaron a llevar bien. ¿Qué hacer cuando ya tenéis las jaulas juntas? Entonces, sacáis a las cobayas de la jaula y las soltáis en un terreno neutro. Os recomiendo que, por si acaso, limpiéis ese sitio donde las vais a soltar con agua y con vinagre, porque eso quita los olores de las otras cobayas. Entonces, queda un terreno más neutro todavía. Las soltáis siempre con supervisión y dejáis que se vayan reconociendo y demás. Es normal que se monten, porque eso es un signo de dominancia. Y aunque no se peleen, ellas tienen que marcar su territorio, tienen que ver quién manda. Entonces, eso pues es normal. Obviamente, si veis algún signo de pelea, las separáis. ¿Qué tenéis que hacer después, cuando ya hayáis llevado una semana, 15 días, lo que las cobayas necesiten de soltarlas juntas? Probéis a soltarlas en la habitación donde está la jaula. Con la jaula cerrada, porque si está la jaula abierta, es muy probable que se metan y que os pase como me pasó a mí cuando me trajeron a Nesca. Que se me coló una vez en la jaula de Sakuiderru y hubo una mini pelea hasta que Nesca salió. Entonces, pues eso, es ir muy poquito a poco. Después de que ya veáis que soltándolas en la misma habitación no se pelean, ya no se montan y demás, abrís la jaula y dejáis que entren. Abrís las dos jaulas, ¿vale? Entonces que cada una entre en la jaula de la otra y así poquito a poco. Otra cosa que podéis hacer, si veis que se está alargando mucho, es coger cacas de unas y de otras y pasarlas a la jaula de las otras cobayas. Se me olvidó de deciros que cuando abréis las jaulas para que se intercambien las jaulas, no las dejéis ya así para siempre, sino que las tenéis una hora, dos horas así y después cada una a su jaula. Y eso, y cuando veáis que las cobayas ya no se montan, que entras cada una en la jaula de la otra y demás, pues ahí sí las podéis juntar del todo. Siempre con supervisión durante los primeros días por si acaso, pero no tiene por qué haber ningún problema si seguís estos pasos. Si no os ha quedado alguna cosa clara, porque no me explico muy bien, no dudéis en preguntarme por Instagram, que os dejaré por aquí abajo el link al Instagram, o en comentarios aquí abajo. Así que bueno, ese ha sido todo el vídeo de hoy, nos vemos la semana que viene con el vídeo de cómo socializar cobayas. No olvidéis suscribiros, darle like y compartir si queréis que la información ha sido útil. Y bueno, ¡adiós!